Gracias a Dios, le ha bajado la fiebre. Ay, niña, te has librado de ese veneno, pero ¿qué vas a hacer con el otro? ¿Qué clase de veneno es este? Mi niña. Mi niña. Pero bueno, no te dijo mi abuelo que no vinieras. ¿Qué haces? ¿Estás bien? ¿Qué te importa? ¿Por qué te ríes? Está claro que estás mejor. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo que cómo lo sé? Tienes un botón. El botón de regañar a Miran. Se enciende automáticamente cuando te despiertas. No tiene gracia. ¿Estás bien? Te picó un escorpión. Casi te mueres. ¿No pregunto? No preguntes. Nadie en el mundo puede ser más venenoso que tú y esa abuela tuya. Reyyan. Reyyan. ¡Oh, Dios! Para que me lo digas a la cara. Reyyan. Mírame a los ojos. Y dime directamente que no me quieres. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué insistes? No te quiere. No te entrometas en esto. Me lo tenía que pensar un poco más. Fue todo muy precipitado. Lo decidimos muy rápido. O sea, que querías más tiempo. Si quieres, te esperaré hasta que me muera, Reyyan. Viendo que no dices que no. Aún hay esperanza, ¿eh, Reyyan? ¿Qué te pasa? ¿Eres idiota? No te quiere. Entiéndelo de una vez. ¿Puedes callarte? Esto es horrible. Reyyan. Tenéis que marcharos los dos.